¡Eso! ¡¿Qué tal?! ¡Bienvenidos a Sin Escapes! Sin Escapes es divertido y estamos listos ya para empezar un programa. Mira, el contenido de hoy está genial. Empecemos con Comic Con. Todos los anuncios que pronto disfrutaremos en plataformas de streaming populares como Netflix, HBO, Amazon Prime, entre otras. Hay cosas de ciencia ficción, hay cosas de suspenso, de terror, históricas y más. Pero ahí, donde reviente el cuente, estuvo Sin Escapes, la primera desde Comic Con. Hay muchas novedades este año y obviamente el mundo del streaming está pero un fire. Netflix ha tenido mucha competencia con Amazon y con HBO, pero Netflix ha lanzado, por ejemplo, The Witcher, una serie con unos efectos alucinantes. Amazon con Orlando Bloom y Cara Delevingne, otra cosa de fantasía. Y también HBO con una cosa parecida a la brújula dorada. Estas son las novedades de este Comic Con 2019. Netflix tiene una de sus grandes apuestas en The Witcher, la adaptación de la famosa saga de novelas y videojuegos protagonizada por el cazador de monstruos, Gerald de Rivia, a quien dará vida a Henry Cavill. En una historia que se desarrolla en un continente donde humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar. Mucha magia y efectos especiales para una serie que promete alta calidad. Bueno, Netflix solo se tira a la piscina con Dark Crystal. Mira, son imágenes de la película ochentera que hizo Jim Henson, el creador de los Muppets, y Frank Oz, el que maneja la marioneta de Yoda y de Miss Piggy, se mandaron con esta película. Visualmente una belleza, pero el argumento un poco denso, los chibolos se asustaban, personajes feos. Y ahora Netflix agarra el proyecto y se manda con otra versión de Dark Crystal o una secuela. Así que estas son las imágenes que pronto se estrenarán en la plataforma digital. Acá han armado una pequeña experiencia. Y bueno, si es tu onda y si te encantan las marionetas y el mundo de fantasía, el cristal oscuro pronto regresa en la plataforma Netflix. Anunciada para el 30 de agosto, The Dark Crystal Age of Resistance se centra en tres Gelfling, quienes embarcarán en una aventura para descubrir el secreto detrás del difícil ascenso de los Skeksis al poder. Llenos de notables efectos visuales, el material que presentaron explora cómo se mezcló la tecnología con las marionetas, siendo tan bueno el resultado que olvidarás que estás viendo marionetas y te concentrarás en la serie. HBO no se quedó atrás. Su gran apuesta es His Dark Materials, una superproducción llena de fantasía que se basa en tres novelas de Philip Pullman, que aunque parecen literatura infantil, guardan una trama de fondo poderosa. So, producida por la BBC, se espera que se estrene a finales de este año, con un total de ocho episodios para la primera temporada y segunda temporada, respectivamente, prometiendo ser su nuevo juego de tronos. Bueno, la inmortal franquicia de Star Trek, después del éxito de Star Trek Discovery, que la puedes ver en Netflix, ya la segunda temporada, ya llega la tercera, ahora han anunciado Picard con el emblemático Jean-Luc Picard, con el pelado Patrick Stewart. Sí, Patrick, el caballero de la corona británica. Debe haberse un guión, pero extraordinario, porque mi tío Patrick está ahí en sus tierras, en Inglaterra, en sus viñedos, ahí, y diga, puede ser, me mando con otra, y ahora lo han convencido y regresa a este gran trabajo de Star Trek. Así que aquí las imágenes, para allá así nos morimos de ganas de ver las nuevas aventuras del pelado. Jean-Luc Picard, yo que soy Trekkie. Star Trek Picard es la nueva gran apuesta de la plataforma de streaming Amazon Prime, que crece a pasos agigantados. Seguirá al emblemático personaje, quien vuelve tras abandonar la flota estelar, en un nuevo capítulo de su vida. Esta serie llegará a principios del 2020, a más de 200 territorios de todo el mundo. Una de sus series más esperadas es Carnival Row, producida por Guillermo del Toro. Nos transportará a un mundo de fantasía victoriana, en el que hombres y seres mágicos tienen prohibida la interacción. protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, como un detective humano y un hada refugiada, tienen que convivir con el desprecio de la sociedad por haberse enamorado. Llegará a Amazon Prime el 30 de agosto. Como ves, hay series para todos los gustos. Oye, qué chévere que ese material pronto lo disfrutaremos también vía streaming. Y yo que soy Trekkie, así recontra fan de Star Trek, lo máximo que mi tío Patrick Stewart ahora haya decidido volver a interpretar a Jean-Luc Picard. Así que se ve muy chévere y va a ser vía Amazon. Vamos a hablar ahora del spin-off de Rápidos y Furiosos. ¿Qué cosa es un spin-off? Es cuando agarras una saga que ya existe y sacas a un personaje así y le creas su propia historia, su propia película. Eso han hecho con el personaje que hizo La Roca de Rápidos y Furiosos. La película se llama Hobbs and Shaw. Y obviamente tiene mucha acción, tiene autos a gran velocidad, tiene locaciones exóticas y mucho más. Así que vamos a ver. Acá, sí, a ti te digo. Vamos a ver qué cosas y qué sorpresas nos trae este spin-off. Spin-off. Después de ocho taquilleras entregas, la franquicia de Rápidos y Furiosos nos presenta su primer spin-off, protagonizado por los populares Dwayne Johnson y Jason Statham, quienes retoman los roles de Hobbs y Shaw en una película con más de dos horas de pura acción y mucho humor. Desde que el corpulento agente federal Luke Hobbs y el ex asesino de las fuerzas especiales británicas Deckard Shaw se encontraron cara a cara en Rápidos y Furiosos 7, ambos han intercambiado palabras y golpes más de una vez. Sin embargo, cuando Brixton, un terrorista cibergenéticamente mejorado, consigue el control de un arma biológica que podría matar a gran parte de la población mundial, estos dos enemigos tendrán que unirse para derrotar al único hombre más rudo que ellos. Y lo harán con la ayuda de Hattie, una audaz agente encubierta que resulta ser la hermana de Shaw. Así, a las dos superestrellas se unen la ascendente actriz inglesa Vanessa Kirby, que se ha hecho conocida gracias a sus trabajos en la serie The Crown y en Misión Imposible, Repercusión. La consagrada Helen Mirren, quien vuelve como la madre de Shaw, y la mexicana Aza González, en el papel de la misteriosa multimillonaria Madame M. Mención aparte merece reconocido Idris Selva, quien encarna al indestructible villanazo del film, una mente criminal equipada con tecnología que le ha dado a su cuerpo habilidades sobrehumanas. Con un enorme presupuesto de 200 millones de dólares y locaciones en el Reino Unido, Los Ángeles y Hawái, este film ofrece algunas de las más alucinantes escenas que se hayan visto en pantalla grande. Por supuesto, los actores protagonistas se tuvieron que exigir al máximo físicamente para estar a la altura de complejas coreografías de lucha y peligrosas acrobacias, todas sincronizadas de manera meticulosa. Aquí cabe resaltar que Idris Selva tiene experiencia en las artes marciales de Muay Thai, disciplina en la que compitió a nivel profesional, algo que le sirvió para las escenas de pelea. A estas se sumó un descomunal despliegue de efectos especiales, explosiones y persecuciones automovilísticas. Y es que en una cinta del universo de rápidos y furiosos, no pueden faltar variados e impresionantes vehículos, los cuales fueron llevados al límite en la filmación. La lista incluye automóviles de alta velocidad y todoterreno, camiones militares, motos, camionetas, autos regulares y vehículos de alto rendimiento, todos esenciales para el desarrollo del largometraje. Así, luego de recaudar más de 5 mil millones de dólares, esta franquicia se expande con rápidos y furiosos Hobson Show, por lo que parece que ya no tiene límites. Bueno, esta saga inagotable no se acaba nunca, ¿no? Y ahora que han abierto toda una nueva línea con esos dos genios de las películas de acción, ya lo tienes. Si es tu onda, la puedes disfrutar en el cine. Bueno, mira, otro que está así rayando es el chato Tom Cruise. Se presentó en Sorpresa en Comic-Con y lanzó después de 34 años... 34 años vuelve a protagonizar Top Gun. Imagínate, mi edad, ha pasado el tiempo. Y está igualito el chato Tom Cruise, ¿ah? Se palió. Y además vamos a ver también los orígenes de los espías Kingsman. Esto es pronto, ¿no? Estrenos que llegan en pantalla gigante. Oye, ¿qué hace el chato Tom Cruise? Igualito. You should be at least a two-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries. Siendo esto una secuela del largometraje de 1986, Top Gun's Maverick nos lleva 34 años después de los eventos de la película original y muestra al legendario capitán Peter Maverick Mitchell como el nuevo instructor de vuelo de la Academia de Pilotos de Combate Top Gun en California, en donde tendrá que guiar a una nueva generación de jóvenes pilotos de combate a ser los mejores aviadores de su época. The end is inevitable, Maverick. You kind of said it for extinction. Maybe so, sir. But not today. Time, our people robbed, lied and killed Until one day, we found ourselves noblemen. Dirigida por Matthew Vaughn y funcionando como precuela de las dos cintas anteriormente estrenadas Kingsman, el origen, nos muestra como un grupo de los peores tiranos y delincuentes intelectuales de la historia se reúnen para planear una guerra que acabará con millones de personas. Sin embargo, un hombre tendrá que ir contra el tiempo para detenerlos. Además, sabemos que este largometraje se centrará en contarnos el origen de estos agentes y nos remontará a los primeros años del siglo XX en el momento preciso en el que se creó la organización. I know you want to fight but there are other ways of doing your duty Come on. Oye, increíble estas películas, ¿no? Pero no te afanes mucho porque tanto la nueva aventura de Top Gun como Kingsman son para el próximo año, para el año 120 y te cuento que el 2020 también viene con muchas novedades. Primero, que Sin Escape cumple 20 años. Eso está bien vieja. Y además, también la agenda Sin Escape por los 20 años y por todas las cosas increíbles que va a tener el 2020 ya estamos trabajando en eso, así que atentos. Muy bien, llegó el momento de presentar a nuestra invitada y es un éxito, es un hit, sobre todo en la comedia. Lo hace con los ojos cerrados, no sé cómo no se tropieza. Y además, está actualmente en una obra que mezcla música, comedia y también drama inspirada en los 90, las chicas del cuarto C. Está en el estudio, Gida Eslava. ¡Eso! ¡Qué rico presenta! ¡Oye, ni mi papá me presenta! ¡Avítenlo! Por aquí, por favor, tienes que pasar acá porque pues antes no le gritan. Ya me gritan mía, atrás ya. Ella está viejito, ya, pero está viejito. No, nada se le puede... A la derecha, me dijo. ¿Así te dijo? A la derecha. O sea, que marcas conmigo y marcas con la invitada también. Está bien que me pare acá, les gusta que estoy porque el señor Campos está contento con este encuadre, no. Todo está contento, muy bien. ¿La moto dónde la has dejado? Hermano, bicicleta me ha alcanzado. Te veo, te veo, pero vay, que era... Yo fui a ver la obra, las chicas del cuarto C. Yo que he vivido un poquito en los 90. Pero, ¿qué? ¿Tú contemporáneos? ¿Qué pasa? Yo que he pellizcado los 90. Me encantó la música, la onda de la obra. Es bien paja. Es deliciosa. Aparte creo que nunca se había tocado esa época. Era como una época que era, niño, hagamos los 80, los 70. Atrapaban los 80 como nuestros productores. No querían batirse el pelo, volverse a poner unos churritos. Fue abre su Spotify, la polis y de ahí no salen. Aferrado. Aferrado. Sí. Y nada, y ahora la obra nos muestra ese universo noventero. Es maravilloso y todas las cosas que nosotros vivíamos, ¿no? Las jergas, el tipo de música, lo que cantábamos, los slams, la moda, que era bien huachafa, ¿no? Pero era rico porque en esa época te ponías tu pantalón acampanado con tus collares. ¿Te acuerdas que eran 700 collares de chupones que te ponías? Oye, no sé cómo caminaba. Entre eso y la mochila que no podíamos se balanceaba. Pero también cuenta todo el drama del colegio. Y el drama que también vivías en casa, ¿no? Cómo la gente tomaba ciertas problemáticas que ahora yo un poco, creo que nuestra generación ha sacado la voz, ha levantado la voz y ha dicho, esto ya no, ¿no? En esa época era, uy, no. Es más, hay una... Era como que lo normal incluso. Para mí me hace una idea, uno de mis textos es, es que no te llamaban porque tus papás son divorciados. Pues eso es mala fama. Claro. Y yo me acordé, decía, es dolorosísimo, pero era, tus papás se han divorciado. Entonces estudiabas en colegio religioso, como sea, porque usted... Dios amén. Aparte, lo paja es que la chica se cambia de personaje, haces de monja, de alumna, de todo. Sí, del padre Zacarías. Sí, con la feta. Con la feta. Oye, ¿hasta cuándo va a estar la hora? Nosotros estamos hasta agosto, pero ya hay que comprar las entradas ya, 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 porque mira que los lunes dos por uno se terminaron. Pero agosto es bien... son como 30 días, ¿eh? No, y cómo está... Ah, chatapeando. Ahorita, ahorita... De 30 días. Ahorita sobreimprimimos, ¿cuándo? Sí. Agosto, ok. Todo agosto, así que me he dicho. Agosto, todo. Porque la clásica cuando no sabe, ¿no? Y además, me acabas de contar detrás de cámara, mientras lo poquito que nos dejó hablar ante Norgo, no hace que se ponga frenética, que acabas de hacer una película que has escrito y estás así súper... es como tu bebé. Es nuestro bebé, de verdad. Teníamos un show que se llamaba Sí, mi amor. Se llama, bueno, Sí, mi amor. Que estuvo dos años ininterrumpido en cartelera en la estación de Barranco. Y, mira, primero salieron cinco funciones y ahí empezamos a hacer más, más, más. Hemos viajado casi por todo el Perú y decidimos pasar el show del stand-up al cine. Escribimos, hicimos el largo, lo terminamos de filmar, ahora estamos en la etapa de edición, la etapa más dolorosa. Difícil. Difícil. Y eso es de editarte a ti mismo. ¿Editarme a mí mismo? Esto no, esto sí. Claro, eso es lo difícil, pero es una etapa linda y cuando ya se estrena es para el 2020, enero del 2020. ¿Enero del 2020? Bueno, no falta mucho. Ya lo saben, ya saben, amigo, apóyame, chorro. Bueno, vas a estar acá de todas maneras y vamos a ver la película. Creo que a Antenor le duele la muñeca porque lo ves que hace así. Ya pula, te deja de hablar hoy. El reloj le queda grande, hace así. A ver si a Gisela le haces igualito, vamos a ver. Acá viene y se pone todo rico. Bueno, ¿has visto en esta sección Preguntas con Cancha o no? Por supuesto. No sé si tú quisieras atreverte a hacerlo. Sí, yo con Cancha adelante lo que quiero. ¡Oye! ¡Que pase la pantalla! Ok, ya está acá la pantalla, te he contado todas las incidencias. Todas las incidencias. Acá del equipo que elegí, me he dicho que hay una linda energía en el estudio, cosa que es verdad. Y le he contado algunas chismesitas acá. Bueno, la pantalla infinita, ¿dónde quieres estar? En el cole, Pepe. Ahí está. ¡Claro! ¡Qué lindo! Porque son las chicas del cuarto. ¡Claro! ¡Para promocionar! Tú fluye nomás, yo me voy detrás de cámara a burlarme y tú sale con todo. ¡Dale! ¡Listo! Vamos a ver. Sale la primera. ¡Qué miedo! Feo con plata, guapo misio. Mira, por mi experiencia, feo misio todavía. Te juro. ¡Para ti malito! Encima me hiciste cachuda. ¡Mai! ¡Claro! Siguiente. Uy, de verdad, uy, más monsecido. Ya está ya que me encontré con mi argentino más rico. Es de, has borrado casete después de una borrachera y luego te contaron lo que hiciste. ¡Uy, Dios santo! ¿Sabes quién me lo contó? Me lo contó mi brazo. Te juro, ¿cómo? Me avanecí y se dice, pum, dije, uy, ser humano, Dios santo. Te lo juro. Uy, con miedo. Después fui mi enamorado, por si alguien está pensando mal. Un año nomás. No lo volveré a hacer. Te sacan los mocos, los hace bolita y los tiras al piso. ¡No! Me das con... Me tiro chanchos, pero moco no, moco no. Es que, escúchame, perdóname. El moco es una asquerosidad. El chancho es un arte. El cuerpo te provee un oxígeno para darle... ¿Sí o no? Claro. Para darle palabra. ¿Qué palabra quieres que diga? No, 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 no. A ver, otro, otro. Claro. ¿Qué cosa no comerías por nada del mundo? Otra patita con maní. Porque tengo una experiencia, mano, en la vecina de mi casa. Claro, yo viví en las torres a Miguelito, pues, ya. Ahí en la clase camisina me ha sobrado patita. Le tocaba a mi mamá, que éramos 16 hijos, pues, a ver, sabía. Y le dio un día patita y no la había pelado bien. Y el chachito, uy, con pelo. ¡Come, no, moco, come! Pucha, madre. Era como para pasar el lechín. Y después comerlo, borré. Estaba barbudo. Qué trauma. Ya no, patita con manía. No, nunca ya. Otro, ¿otro fue? Un bufépe. Claro. Donde me sienta cómoda. ¿Cuál es el piropo más monce que te han dicho? Ah, su madre. Princesa, reina. Odio cuando me dicen eso hoy. Reina de qué son sonazo. Ese más guachafo. ¡Cállate, reina! ¡Cállate, reina! ¡Cállate, papá! Ven acá. Que te tiro el bote, así. ¿Qué haces si vas al baño y no hay papel higiénico? Me ha pasado. Escúchame. Me ha pasado hoy, un día. Me ha pasado. No, mucho cuchinaya. Solo te digo que era verano y no tenía media. No, no. Dios a ti, qué cosas cuento. ¿Qué prefieres, cambiar de sexo por un día o ser niña por un día? Ay, ser niña por un día. Creo. Ay, cabrón. Porque no me venga la regla. ¿Viste? ¿Cómo duele? Qué caro. Ser niña en la inocencia. ¿Qué harías por un millón de dólares? ¿Qué no harías? A la hora, a la hora. La más asquerosa. A su madre. Propón, ¿no? Claro. ¿Cuál era tu mejor excusa para no ir al cole? A su madre. Creo que no. A ver. ¿Qué a mí sí me gustaba el cole? Me mataperreaba, pues. A mí sí me gustaba el cole. Y me gustaba gorrear las loncheras. Y el de una amiga que llevaba pan con milanesa, pobrecita. Todo el día le gorreaba. Pero creo que alguna vez era la clásica del dolor de panza, pues. Una vez me puse un plátano en la axila porque decían que te daba fiebre. No me dieron ni se gana. Terminé con un paté de plátano en la 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 horrible. Y la última. Rapidita. Radio, teatro, teatro. Con barba o sin barba. Con barba. Con la luz prendida o la luz apaga. La luz apaga. Vamos para el calzón mochita. A su madre. Princesa, ¿cómo estás? Reina. Reina. Así le dicen a Ecos también. Princesa. Oye, ¿qué me gustaba? Fluido, todo sin censura. Patita con manillo tampoco, ¿no? Nada, no pone, no pone. Pero bueno, si quiere ver a esta chica súper divertida, talentosa, encantadora, cantando, bailando, comedia, drama. Que la chica del 4-6 tiene su drama también intenso. Te estafamos. La gente cree que va a ir a reír todo y después está... Tiene su momento. Pero bueno, invita a la gente por forma que de repente hoy mismo el fin de semana se dé una buena. Sí, tienen que aprovechar. Ya es la segunda vez que pone... Bueno, es la reposición de la chica del 4-6. Mucha gente se quedó con ganas de verla. Así que si todavía no la ves, chapa a todos tus choclonas del cole, a tus amigos, a tus amigas. Vayan a verla en grupo, que es lo más lindo. Estamos en el Teatro Pirandelo. Las entradas en el 5050550. Ok. A Cocachos me han hecho prender. Claro. Y si no, compra tus entradas en Teletiquet Teatro Pirandelo. De jueves a lunes. De jueves a lunes. De jueves a lunes. Domingo a las 7 más temprano. Domingo a las 7. ¡Mira qué he hecho allá! Ese, yo pirandelo, mi amigo. ¿Eres del otro cole, Peque? ¡Vamos a la salida, ve! Bueno, un aplauso para ellos. ¿Te gustan las películas de Guillermo del Todo? Sí. Bueno, está produciendo una película de terror bastante intensa. Y hablamos de eso después de la pausa. No nos cambien. Esto es Inescapié. Este realizador mexicano, que se ha ganado el respeto de Hollywood, a menudo emplea su gran talento para crear inolvidables momentos. monstruos. Hoy, sábado, Evangeline Lilly, la avispa de Ant-Man and the Wasp, llega a las 40 primaveras. Estamos de vuelta en Inescapié. Si eres fan de las películas de terror, agárrate con lo que viene, porque siempre tiene una legión de admiradores este tipo de películas. Pero, si además le sumamos a un director brillante como Guillermo del Toro, ya el resultado es increíble. La película que llega el próximo jueves se llama Historias de miedo para contar en la oscuridad. Y alguna vez Guillermo del Toro dijo que ama a los monstruos y que incluso puede llegar a repudiar a algunos seres humanos. Así dijo, su visión creativa de criaturas horripilantes nos han acompañado en distintas películas. Así que se nos ocurrió hacer un collage. Así metimos en la licuadora todos los monstruos memorables de Guillermo del Toro. Y los vemos a continuación. Está chévere. El oscarizado director Guillermo del Toro tiene una enorme fascinación por las historias fantásticas, oscuras y terroríficas. Por ello, este realizador mexicano que se ha ganado el respeto de Hollywood, a menudo emplea su gran talento para crear inolvidables monstruos. Recordemos los más destacados y temibles. Ambientada durante la guerra civil española, la película hispano-mexicana El espinazo del diablo nos muestra al inquietante fantasma de un niño llamado Santi, quien deambula por los pasillos de un orfanato y se contacta con el pequeño Carlos para resolver el misterio de su muerte. Con la ayuda de unos efectos especiales más que aceptables para su época, Del Toro creó este espectral muchacho de cuya herida en la frente brota constantemente una vaporosa sangre que debe haber aparecido en las pesadillas de muchos. El Toro es todo un experto en el tema vampírico y hasta ha escrito novenas al respecto. Así, la película de acción y terror Blade II es recordada sobre todo por la nueva y más mortífera especie de vampiros que presentó a la audiencia. Estamos hablando de los Reapers, con colmillos más afilados y una descomunal y atemorizante boca que es su principal característica. Los Reapers son una tremenda amenaza, tanto para los humanos como para los otros vampiros, al ser más poderosos que estos últimos. Si hubo dos películas con las que Del Toro echó a volar su imaginación para desarrollar diversos seres monstruosos, esas son las dos entregas de Hellboy. Partiendo del material original de los cómics del demoníaco personaje e inspirándose los relatos del escritor H.P. Lovecraft, Del Toro diseñó espantosas criaturas como la bestia Samar. Mención aparte merece el gigantesco Dios del Bosque, creación digital con la que Hellboy tiene una épica pelea en su secuestro. La aclamada y galardonada cinta El Laberinto del Fauno es uno de los mejores títulos de la filmografía de Del Toro. Y en esta misma cinta, más allá del propio Fauno, hizo su aparición la criatura más emblemática del realizador, El Perturbador Hombre Pálido. Interpretado por el espigado Doug Jones, todo un experto en este tipo de papeles, este personaje humanoide es inolvidable, gracias a su carencia de ojos en la cara, los cuales están ubicados en las palmas de sus manos. Otro monstruo que sigue presente en nuestras pesadillas. Con la forma del agua, el cineasta mexicano se llevó dos premios Oscar a casa. Y mucho del encanto de esta oscura fantasía romántica se debe a su entrañable criatura protagonista, bautizada simplemente como el Hombre Amfibio, inspirado en la clásica cinta El Monstruo de la Laguna Negra de 1954. Para este papel, Doug Jones, actor fetiche de Del Toro, pasaba tres horas al día caracterizándose, y cabe resaltar que Jones decidió darle al Hombre Amfibio los movimientos de un torero. Finalmente, en pocos días, tendremos en cartelera historias de miedo para contar en la oscuridad. Película de terror, escrita y producida por Del Toro, que nos presentará nada menos que cuatro espeluznantes monstruos, de los cuales Del Toro ha declarado que son las criaturas más queridas de toda su trayectoria, lo cual ya es mucho decir. Así que prepárate para saltar de tu asiento con estas nuevas creaciones de un director que adora a los monstruos y los dota de una peculiar belleza. Oye, ¿qué tal capo Guillermo del Toro? Ya en una exposición, que está dando la vuelta por Estados Unidos, México y Canadá, que tiene algunas piezas de vestuario, las maquetas, algunos monstruos increíbles, para que la gente pueda ver de cerca toda esa chamba. Ojalá que llegue a Perú, porque sería increíble. Pero él es productor de esta película, que ya visualmente se ve alucinante. Un capo total, Guillermo del Toro. Bueno, nosotros ya estamos en la cafetería y Chato saca su tupper, que parecía una batea, en verdad era una cosa de este tamaño. Sus tallarinas así, directo a su camisa. Y teníamos una reunión de producción, que Roche todo el día con su mancha acá. Pero ahora Panasonic, pensando en esos momentos, ha creado una tecnología que es específica para las manchas y facilazo. Mira, pones toda tu ropita en la lavadora, la enciendes. Salsa roja era, ¿no? Sí. Salsa roja. Y ya está. Mira, en tres pasos lo hice y puede eliminar todas esas. Y no solamente para las manchas de comida. También para todos mis brothers que trabajan con camisa, con terno. Siempre la mancha del sudor en el cuello, debajo de los brazos. Todo eso se elimina simplemente presionando manchas de sudor, que está acá. Toda una tecnología buenísima que tiene Panasonic. Estos modelos además son súper amplios, fáciles de utilizar. Y cuando lave no se va a enterar todo el edificio, porque no traquetean ni suenan horribles. Son silenciosas, cómodas y muy tecnológicas. Y mira, 10 años de garantía del Japón. Ahí está. Los máximos de tecnología japonesa que ya está disponible en el Perú. Así que mucho más fácil y cómodo a la hora de lavar. Así que pásate a las lavadoras de Panasonic. Bueno, vámonos ahora hasta San Diego Comic Con. Estuvimos en el stand de Sideshow, que para mí es uno de los más espectaculares, porque tiene unas figuras que son el sueño de todo coleccionista. ¿No me crees? Mira. Esto es Comic Con 2019. ¿Y cuál es el stand que siempre cumple? Que siempre tiene las expectativas arriba de la gente. Sideshow. Que como siempre tiene figuritas, figurotes y figurones. Así para todos los bolsillos, como acá el señor. ¿Cuál es el sonido que hace Depredador, por favor? Una mezcla entre cangrejo y que está, que se ha atorado, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido gárgaras? Está siendo gárgaras, exacto. ¿Sí o no? Nunca ha comido atún con todo y lata. Ok, vamos a ver las cosas increíbles que tiene Sideshow este año. Bueno, una de las bellezas de este año, la nave de Anakin en el episodio 3. Imágenes, por favor. Ah, está. Cuando está con Obi-Wan en un combate increíble que salen unos muñecos, unos robots que parecen champiñones y se tomen todo. ¿Te acuerdas o no? Esta es la nave de Anakin. Aún no tiene precio, está solamente como display, pero hasta la cara del muñeco y su bolito de Hayden Christensen. Y como diría Artuditu... ¿Estás de acuerdo o no, chiqui? De todas maneras. De todas maneras, siempre preciso. Aquí está en Sideshow. Dime si no es una belleza esta escultura. Ah, está la Khaleesi con sus tres dragones. Antes de que crezca ahí, tiene su agüita acá para que tomen. Y ella así, antes de que se vuelva y le dé vuelta a todo el mundo, ahí está. ¿Cómo se llaman los dragones? Hugo, Paco y Luis, ¿no? Sí, Hugo, Paco y Luis. O los Yaco, Huaco y Dot. Ah, no son los animaníacs. No, sí, no, sí, no, sí, Hugo, Paco y Luis, confirmado, lo acabo de ver. ¿Confirmado? Sí, sí, sí. Bueno, Hugo, Paco y Luis, los dragones y la Khaleesi ahí con mirada, así como... Señor, disculpe, baño, baño, bathroom. Ah, ok, ok. Ya, ya. Gracias. Bueno, clásico y emblemático, Astro Boy, o en inglés, Atom Boy. ¿Sabes que el creador se inspiró en Mickey Mouse para diseñarlo? Mira, este es Mickey Mouse clásico y este es el Astro Boy clásico. ¿Se parece o no? ¿Se parece? Ah, y acá está, si Iron Man tiene también su cosa que lo arma, Astro Boy también, pero mira, qué increíble las luces y todo, aún no tiene precio esta figura, pero es una belleza total y está aquí el clásico japonés Astro Boy como figura ahí armada y también para que veas todo lo que hay detrás, su corazoncito, tiene su corazoncito, este hombre. Bueno, tal vez esta es una de las imágenes más populares de los últimos años, ¿no? El guantelete, mira la cantidad de diseño que ha sacado este año, guantelete tititito de 119 dólares o ya el que supuestamente sería el tamaño del amanazo de Thanos, está ahí a 930 dólares. También tengo la versión de Hulk que cuesta 575 y la de Iron Man 377. Guantelete, ¿cuál quieres chiqui? Ninguna. ¿Para lavar los platos? No, se maló. Solo hay una mano, ¿no? La rompo. Y la otra, chasquitos flojos, ¿por qué no hacen los dos para las dos manos? Porque así son, pues. Ay, acá tenemos todos los trajes de Iron Man, está muy chévere, así que tú puedes tener en tu display ahí el famoso guantelete. 930 dólares para que hagas el chasquido. Guantelete. Oye, qué lindo, Tommy Kong, amigo. Chato, ¿qué pasa? Le acabo de entrar una calientita. Uy, uy, cuéntale a todos los televidentes. Mira, escúchame, va a haber un crossover entre Avengers y Nubeluz, Cinderella. ¿Sí? Y nuestra Dalina Almendra Gomelki. Almendra Gomelki, que está en Mujeres sin Filtro, todos los sábados a las 11.30 en América. Programón, ¿ah? Ella, ella, ella me ha contado. Crossover entre Avengers y Nubeluz. Sí, mira. ¿Cómo se llaman esos trajes? ¿El traje blanco? Sí, el traje blanco. Es el traje cuántico. Ya. Cuando se reúnen todos para viajar en el tiempo, ¿cuál crees que es la frase que usan? No sé cuál es. Cuántico, palma, ni... ¡Zum! ¡Ah! ¡Bótalo! Eso te ha dicho Almendra. Me haces del oro. Díganme la que deje de chupar y hablar, ¿verdad? ¡Oh, no, no! El juántico, palma, ni su... ¡Ay, chato! Yo no he escuchado eso, ¿ah? ¡Alo, Almendra! ¡Uy! ¡Está borrachada! A ver, a ver, cuánto está bien. Oye, qué sueño tener esas figuras de colección increíbles. ¿Has visto el nivel de detalles, los ojos, la ropa, todas las esculturas increíbles? Realmente, Sideshow es uno de los mejores stand en Comic-Con. Pero esto recién comienza. Tenemos mucho material para ti, así que no te puedes despegar de Sin Escape aquí en la tele y en nuestras redes también. Hacemos una pausa comercial y ponemos música en el estudio porque está Marie aquí en el estudio. Después de la pausa, Sin Escape. No me cambies. ¡Hey! ¡Oh, yeah! Este miércoles 7, la multifacética Charlize Theron llega a unos muy bien vividos 44 años y no parece. Estamos de vuelta en Sin Escape y ahora paramos un ratito en las series, las películas, para poner música aquí en el estudio. Ella ya hace unos años vino al programa hermosa y nos cantó un temón así, más en el género pop, pero ahora está con la música urbana. Y viene, no, de vuelta al estudio, Marie. Viene junto al DJ Tawai Jamal. ¡Hola! ¡Qué lindo! Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estás? Por aquí, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar de vuelta. No, gracias a ustedes por la invitación. Son un equipazo. Me encanta este programa. Sí, hay muchos ya, ¿no? Son equipazos. Gracias. Ya deberíamos sacar un par. Pero bueno, ahora estamos con esta onda. Cuéntame cómo llegó el momento de que tú digas, oh, quiero cambiar un poco de rubro. Bueno, en realidad yo soy un poco difícil, ¿eh? Soy terca como una mula, entonces hago siempre un poco de funk, como te contaba, R&B, pop. Pero cuando mi amigo DJ Tawai me llamó para hacer esta colaboración y me enseñó la pista y me dijo que íbamos a trabajar con Jamal en la composición y todo, dije, bueno. ¿Están llamando a Jamal? ¿Qué están llamando a Jamal? Los contratos todavía, por favor, más tarde. No, en verdad, no es un equipazo. O sea, él agarró, salieron a la calle y te mostró la pista. Y ahí dije... Claro, dije, uy, se ve bien, no hay baches. Pero cuando fue al estudio, ella escribió sus partes y de verdad, o sea, lo urbano le da, le da y lo hace muy bien. Me están tratando de convencerme, me están llevando por el lado oscuro del reggaetón y lo urbano. Allá es de las nuestras, allá es de las nuestras. No, me encanta, me encanta. A mí me encanta probar nuevas cosas, soy muy versátil, así que... Pero la baja de la música es que es así de versátil y puedes moverte. Exacto, 2019. A parte te cantas tan lindo, cantas tan lindo. Gracias, Bruno. Además que 2019, ¿no? Y es momento de romper esos prejuicios sobre yo solamente hago rock, yo solamente escucho tal género. No, y ahora te estoy escléctrico. Mezcladito. Y es el... ¿Acá has traído, no? He traído la máquina para hacer la canción, espero que les guste a todos. Y nada, estoy apoyando al talento peruano. Quiero que sepan a todos los días, a todos los productores y a todas las personas que están escuchando, que apuesten por el talento nacional, porque de verdad hay mucho talento. Acá San Marí está Yamal y hay muchos más que se vienen muchas canciones. ¡Así, qué bueno! ¿Y la canción se llama Un traguito de más? Traguito de más. ¿Dedicada a alguien especial o no? Mira, en verdad cada uno tiene una perspectiva diferente. La parte de Yamal es, ¿no? Como el que se la da de bacán en la juerga. El pico, así el ya... Y la mía también es la de la chica superada que quiere salir solamente a tonear y nada más, ¿no? Como el negrito, claro. Atento, el negrito. Este cuando se va de juerga no sale. Uy, no vuelve, no vuelve a su casa. No vuelve, no vuelve. Bueno, entonces, ¿escuchamos la canción? Escuchamos la canción. Ok, Marí, sin escape. Vamos a ir. Este domingo, 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 DJ Kowa, Marí, llama. Uy, la noche está buena y mejor si ya estás tú. De toda la disco la febrilla eres. Tú vaya, que ese mundo estalla. Vamos pa' la playa. Quiero ver qué es la que hay. No sé ni cómo te llamas Y no me quiero enterar Así que haré por la mañana Me estoqueas en Instagram Tú y yo no nos conocemos Contigo no me voy a casar Yo solo quiero que te quedes Pa' que tomemos unos traguitos de más 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 Que la fiesta recién va a empezar Va a pensar, va a pensar, baby Todo el mundo vamos a bailar Vamos a bailar, mi amor Que la fiesta recién va a empezar Va a pensar, va a pensar, baby Lo que te hace solo sé que va a caer Cayaíto Tú tienes algo demasiado impresionante No sé qué será pero brilla como un diamante Eso de atrás está demasiado gigante Y yo que soy cantante me parece interesante Llegó el momento y el momento es ahora Ando con María, ando con DJ Toa Peguemos cuerpos, disfrutemos esta rola Y no me hagas problemas porque te quedes sola Te lo hago como Karol G Y como Nati Natasha Yo te lo hago en mi cama Y de paso sin pijama Yo no sé de dónde vienes Me tampoco a dónde vas Y solo quiero que te quedes ¿Por qué? ¡Todo el mundo! Pa' que tomemos unos traguitos de más Pa' que tomes, pa' que tomes Pa' que tomemos unos traguitos de más Pa' que tomes, pa' que tomes Pa' que tomemos unos traguitos de más DJ Toa, aúfaya Llámale a la casa Que la fiesta recién va a empezar Todo el mundo vamos a bailar Que la fiesta recién va a empezar Todo el mundo vamos a bailar ¡Aúfaya! ¡Esta me gustó! ¿Qué tal? Oye, fiestona, se va a armar la fiesta De todas maneras Juergaza, de verdad que me encanta esta canción Está sonando en varios lados Sí, olvídate Esta canción es una juerga Está sonando en todo el Perú Así que estamos muy agradecidos Muy agradecidos con todo el apoyo De verdad, todos los fines de semana Nos llegan historias de todos los DJs del Perú Que está sonando la canción Síganos en nuestras redes Yamaal Music Arroba Yamaal Music Arroba Maricherry Pop Y arroba DJ Toa Oficial Ahí está Talento peruano Perú en la casa En Spotify también está En todas las plataformas digitales Así que si quieren armar la fiesta Este fin de semana Pueden seguir a los chicos ¿De dónde eres tú? De Perú ¿Y por qué? Esa gogela como que tú Es su flow urbano Tú sabes, papá No Más peruano que el Seguirá Te llamo para atrás Y esas cosas Más peruano que el Seguirá Ok Bueno, entonces Bueno, gracias por venir al programa Gracias por regalarnos Gracias a ti Y a seguirlos como locos Para armar la fiesta Y hacemos un aplauso A nuestros invitados Pausa comercial Y volvemos con lo mejor en cartelera El jueves El consagrado Dustin Hoffman Ganador de dos premios Oscar A mejor actor Llega a los 82 años Con una carrera impecable Estamos de vuelta en Sin Escape ¿Qué tal mi querido chiqui? Digo chiqui La gente te dice chiqui todo el día No entiendo por qué Él no es chiqui Es el chato Chiqui No es choca tampoco Tampoco Cuando ven la calle No le diga choca No le diga chato No le diga chiqui ¿Cómo te tienen que decir? Anthony Nada más Nada más Bueno, y en mi casa ve películas De todas maneras Ya está la canchita A ver, déjame la mía también Ah, no, no, espérate A mí me falta algo Para que esta canchita esté Mira Te va a caer a mi chinchin ¿Qué haces? ¡Qué rico! ¿Por qué te sorprende? Yo a mi canchita La pongo divertida con chinchin Es una combinación buenaza Yo quiero Así que así estés viendo Una película de terror Igual es divertido con chinchin O de miedo O de miedo Claro que sí ¿De terror o de miedo? No, mejor de miedo De miedo, sí Entonces, ¿qué? Pásame una a mí también Pero una caja No me va a dar la vez pasada Ah, ya te estás avivada Claro, pico Ya, está bien chato Ahí está Toda tu cancha de chinchin Eso, para que le pongas ahí A toda tu cancha Mira, si estás Por ejemplo, en el cine Llevas tu chinchin Y si estás en tu casa Víndola hace Víndola hace Víndola hace Ves disfrutar también Con chinchin ¿Qué pasa? Había una Tú me dijiste Pásame una caja Ya pues, en el comercial No comí todo lo que había Te dejé una Acá voy a ver más A ver Así que disfruta Siempre con chinchin Una fiesta de colores Ya no llegues tarde hoy día Para verla ¿Qué pasa? No, no, nada Fue bien, estoy a dieta No te preocupes Ok, si quieres ir al cine hoy día Estas son las opciones Que hay para ver en pantalla Gigante Vamos a verlo Dale, dale Por ahí que se ve La popular franquicia De Rápidos y Furiosos Ya estrenó su primer spin-off Protagonizado por dos De sus personajes más queridos Estamos hablando por supuesto De Rápidos y Furiosos Hobson Show Donde Dwayne Johnson Y Jason Statham Tendrán que formar Una alianza improbable Cuando un villano Mejorado cibernéticamente Amenace el futuro De la humanidad Con un mortal virus Te garantizamos Que habrá acción extrema De principio a fin Ah, y recuerda que Las nuevas versiones De El Rey León Y Jackie El Muñeco Diabólico Siguen en cartelera Así como La espectacular Nueva Aventura Del Hombre Araña Y la cuarta entrega De los entrañables Juguetes de Toy Story No te pierdas Todas las emociones Que te aguardan En las salas Así que Vamos al cine Ok, esas son todas Las opciones Para ver hoy mismo En pantalla gigante Y además te cuento Que hoy día también La diversión asegurada En América El reventonazo La chola Reinas del show Y de ahí Mujeres sin filtro Así que no te despegues De la pantalla de América Y mañana seguimos Obvio con Tech A las 11 Talentos ocultos Y bastante curiosos De YouTube Además Un mundial de Fortnite Con premios De 30 millones de dólares Imagínate Eso y más Junta aquí en Apinasco Aquí Tech Si quieres que estamos En contacto siempre Suscríbete a nuestro canal De YouTube Dale me gusta A nuestro Facebook También tenemos Instagram Y si quieres Que tú y yo Estemos juntos Todos los días Ahí está nuestro Instagram Así que sígueme también Por ahí Gracias por acompañarnos Sigue en Sintonía América Chavante no resfríete Ahí está Viene corriendo Viene corriendo Viene corriendo Chao Rororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo